Música Dale, dale, dale No, no, para mi no me gusta ir este Dale, dale, tranquila que vos tiene mejores zapatos que yo Que pase que se que era complicado Ah, eso me gusta. Ah, eso me gusta. Ah, esto se ha rompido un año más. Ah, eso se desgravo. Ah, eso se desgrave. 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado tronco! ¿Quién fue eso? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video